Hola chicos, estamos en un nuevo video para el canal y esta vez es The Crash of Cards. Les voy a contar todo lo que ha evolucionado mi aldea oscura. O aldea maldita. Vamos a esperar a que cargue. Gana más trofeos para recibir mayores recompensas en los enfrentamientos. Ahorita ya tengo bonos, así que voy a atacar. A ver. Como ven, esta es mi aldea. Ya tengo los Baby Downs. Este es mi perfil. 1.304 copas. Soy talla de construcción. Baby Downs 4. Y vamos a atacar. Bueno. No voy a atacar por arriba, ya que... Espérenme. Aquí seguro tiene el ato de Tesla. Así que... Entonces vamos a quitar estos... Así, cabalos. Marta se cayó. Marta se cayó. Perdi. Vamos a ver si ganamos. Bien. Si quieren copiar mi base de aldea, es esta, es esta, que me ha defendido muy bien, porque esto guía al machacador, esto aquí para que guíe al machacador, no te pueden atacar todavía, porque tiene dos murallas y aquí una bomba por si te tiran, todo bárbaro. Vamos a esperar, vamos a dejar que dejo, no, ya se que voy a dejar, voy a dejar, es que esto no me sirve tampoco, pensé que duraba 8 horas, bueno, lo voy a dejar, vamos a atacar, bueno, chicos, espero que les de un buen like, se suscriban, ahorita no voy a dejar el video, lo voy a dejar después, y esto lo voy a buscar, esto es mi otra aldea, tengo mejor el hechizo de ecuación, vamos a atacar, uy, ponte a un chilo, esta difícil, no, así, 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 lo voy a dejar, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Le conseguimos 55%, 29%, a ver cuánto nos hizo el, si, donamos 29%, bueno, chicos, este, hasta aquí el video de hoy, les voy a buscar, les voy a buscar, como atacó, y la base de mi aldea, les voy a buscar repeticiones, . . . . . . . Me va a atacar por el día. Ah, no. Como ven, no solo como dos veces he perdido de un montón. No solo como dos veces he perdido de un montón de batallas. No solo como dos veces he perdido de un montón de batallas. No solo como dos veces he perdido de un montón de batallas. Ahí perdí. Ahí perdí, ahí perdí. Pero mira el porcentaje. Perdón que escupí. Mira el porcentaje. Muy bajo. Bueno chicos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Dejen su like. Y suscribanse. Adiós. 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 Adiós.